¿Qué dulces encantos tiene tu recuerdo, Mercedita? Arojada florecilla, favor mío de una vez. Me conocí en el campo allá muy lejos una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Nuestro querer, ilusión con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, llevándola con loco amor. Si llegué a comprender qué querer, lo que es sufrir, por qué le derrió mi corazón. Una que está herrante en la campiña va flotando, el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido en Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Nuestro querer, ilusión con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, llevándola con loco amor. Así llegué a comprender qué querer, lo que es sufrir, por qué le di mi corazón.